¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uy! 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 Tú no me atajes mi hermano, que te aguda y na honda! Tú no me atajes mi hermano, que te aguda y na honda! Yo vine a darte la mano pa' que pasea la otra ronda Yo vine a darte la mano pa' que pasea la otra ronda Voy a querer su espasa y de casualidad No le voy a matar, no lo voy a matar No le voy a matar, no lo voy a matar Yo no digo disparate, soy un rey de la nigeria Porque como me maltraten de quebrar a mi en la breya Porque como me maltraten de quebrar a mi en la breya No he perdido la confianza y he dado requisito Yo me trajo suavecito y me marcho pa' barranca Yo me trajo suavecito y me marcho pa' barranca Él ha dicho la verdad, él ha dicho la verdad Hoy en este festival, hay pa' barranca se va Y no va pa' la final Es pa' barranca se va Y no va pa' la final De una forma elemental ¡Ven con este arranquero! Hoy yo voy pa' la final Y se quita de sobrero Y se quita de sobrero ¡Ay, no me lo quitará! Pues lo lujo con detalle ¡Ay, no me lo quitará! Porque lo lujo con detalle Y eso ha dicho la verdad Dos mil aves ya en el valle Eso ha dicho la verdad Toda suave ya en el valle Me voy a equivocar Me voy a equivocar De una forma elemental Me voy a equivocar De una forma elemental Ya acabé de vivirla Y yo voy pa' la final Ya acabé de vivirla Y yo voy pa' la final Te quise un rey vallenato Te quise un rey vallenato Aquí lo voy a empezar ¡Ay, ya yo pa' Se ha cerrado Y tú no va pa' la final ¡Ay, ya yo pa' Se ha cerrado Y tú no va pa' la final ¡Ay, ya yo pa' Ok, finalice esta primera